Tengo un candome para Gardel Lindo recuerdos yo tengo de él Hablo de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindo sombrero tenía Gardel Blanca sonrisa como un clavel Cuanto candome yo quise oír Interpretado por Don Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la marra callejera Que sentimos el candome bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores algún taco de Gardel Una muchacha que pasaba Relojeando un tamboril Suavemente me decía Que calor que hace en abril Ay, ay, ay Música Los muchachos de la barra callejera Que sentimos el canto bebiendo bien Nos sentamos en costar en la vereda